Ya todo está listo para que los cronómetros de la segunda versión del cuarto de maratón Ciudad Barranca Bermeja, que organiza el Inderva y la Alcaldía, comiencen a rodar. La cita es este sábado en la avenida del Ferrocarril, a partir de las 4 y 30 de la tarde, y se espera la asistencia de al menos 4.000 participantes. Por eso, con este plano en mano, que los coordinadores de la actividad repasan todos estos días, el Inderva y la Alcaldía dieron a conocer de manera oficial el recorrido, que costará de 10 kilómetros para la categoría abierta. El recorrido para cada categoría estará definido de la siguiente manera. El recorrido parte desde el Parque Camilo Torres y va hasta las instalaciones de Cor Magdalena, da la vuelta y se devuelve por la avenida del Ferrocarril en sentido occidente-oriente, y llega de nuevo al Parque Camilo Torres. Los niños de párvulos, ellos corren 510 metros, parten desde el Parque Camilo Torres y dan la vuelta en la carrera 24. La categoría preinfantil, parte del Camilo Torres y dan la vuelta en la carrera 19. La categoría infantil, parte del Parque Camilo Torres y dan la vuelta en la esquina de la Uso. Y la categoría juvenil y la categoría abierta, si hacen el recorrido completo. Mientras que el trayecto para los discapacitados también estará trazado acorde a su altura deportiva. Los de silla y ruedas con una vuelta y los muchachos de discapacidad auditiva con dos vueltas. La actividad contará con una especial exhibición y participación. Se va a hacer una exhibición para que todos tengan la oportunidad de primero reconocer los valores deportivos que tenemos. Y por supuesto, como en toda actividad deportiva, el esfuerzo tendrá sus premios. Hay premios para todos, es un detalle que se les va a entregar. Y para las demás categorías, hay premios en artículos deportivos para los seis primeros de cada rama, masculino y femenino. La categoría abierta sí tiene premiación en dinero. Primer puesto 300 mil pesos, segundo puesto 200 mil. Y para el tercer puesto hay 100 mil pesos. Y para el tercer puesto hay 100 mil.